No cabe duda de que Jenny Rivera, a pesar de haber pasado ya seis años de su trágico fallecimiento, sigue brillando, pues se mantiene viva en los corazones de sus seres queridos y fans quienes la recordaron hace algunos días con mensajes en redes sociales, fotografías y una que otra fiesta en su honor. Sin embargo, otros optaron por dejar la música por un momento de lado y se concentraron en la sensualidad de la cantante, pues a pesar de que fue muy criticada por su apariencia, es un hecho que su seguridad y actitud rebelde dejó huella en la memoria de todo aquel que la conoció. También resurgieron algunas polémicas como algunas fotos en las que posó con armas de grueso calibre o algunos pleitos familiares que afortunadamente se resolvieron. Uno de los sucesos de la vida de Jenny que también salió a relucir en esta ocasión, fue aquella vez en que la captaron luciendo más radiante que nunca en una playa. Las imágenes fueron publicadas en 2010 cuando Jenny y su familia decidieron tomarse unos días de descanso y disfrutar de sol, mar y arena. Sin embargo, la diva de la banda fue quien más llamó la atención. El video que dio a conocer un famoso medio siguió a Jenny durante varios minutos en los que, luego de estar en la palapa durante un tiempo, se decidió a gozar de las bondades del agua y lució su figura. Jenny conquistó el mar con un candente bikini blanco que su pareo transparente reveló, y aunque se la estaba pasando muy bien junto a Esteban Loaiza, lo embravecido del mar hizo que en varias ocasiones Jenny se viera forzada a acomodarse su ropa para evitar un episodio bochornoso. Con información de Mundo Hispánico y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.